Bien, continuamos con más información, de nuevo es de carácter internacional y tenemos comunicación en vivo con el periodista de la red de noticias Alba Visión, Ernesto Cornejo, desde Estados Unidos. Ernesto, bienvenido a TN23, esta vez tiene que ver con un proyecto de apoyo a inmigrantes. Así es, un gusto poderte saludar Alan y a la audiencia hasta Guatemala en efecto y es que sabemos que algunas ciudades fronterizas en los ocho puntos que tiene con los Estados Unidos están trabajando arduamente esto para fortalecer el apoyo a las personas en movilidad humana. Tijuana se ha venido fortaleciendo a través de organismos internacionales, esto con el fin de ayudarlos, acogerlos y sobre todo darles este aporte que tanto necesitan y integrarlos a la sociedad. Sabemos que muchos deciden quedarse en el país azteca, otros a través de las diferentes modalidades también tratan de llegar hasta el país norteamericano. El trabajo multidisciplinario entre organizaciones de la sociedad civil y el gobierno han permitido la atención de más de 22 mil personas migrantes en la ciudad de Tijuana, México. De acuerdo a la información, estas personas buscan refugio luego de salir de un contexto de violencia, pobreza y falta de oportunidades. Reconocemos a Tijuana y a Baja California como pioneros en la búsqueda de soluciones innovativas para las personas refugiadas y en general para la población de movilidad. Este centro de multiservicios es el primero en su índole en todo México y en realidad. Inició con un modelo de atención efectivamente para personas refugiadas, es una alianza con proyectos salesianos, sin los cuales no podríamos hacer nada de esto porque estamos en el corazón de esas instalaciones. Con la Comar y en el transcurso de estos dos años, desde 2021, 15 instituciones se sumaron a dar atención a la población, en principio refugiada y solicitante la condición de refugiada. Una de las opciones que se brinda a la comunidad migrante es el refugio, también la incorporación a la sociedad con oportunidades en el ámbito laboral y una atención digna en el sistema de salud. Tenemos nuestra oficina en la delegación centro, es una oficina que se instaló en ese punto estratégico para ayudar a esas personas a integrarse a la sociedad, es un espacio donde los apoyamos a tener su RFC, su registro federal de contribuyentes, les armamos todo el expediente para cuando se presenten al servicio de administración tributaria, tengan el RFC y así obtener un empleo formal. Es muy importante que toda esta población obtenga empleos formales porque les da derecho a la salud, les da derecho a vacaciones, a guinaldo, etc. Por su parte, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados Comar en Baja California, entre el año 2021 y 2023, se han atendido a más de 10.000 personas, en su mayoría de origen haitiano. Hola y amigos televidentes, ahí escuchábamos parte del trabajo, pero también ha mostrado su preocupación ante las violaciones que se están haciendo principalmente a la comunidad haitiana. Esta última sabemos que viene en cantidad de espacios que se están movilizando por algunos países de Centroamérica y también tratan de llegar hasta la frontera sur. Y es que se ha tenido el reporte de lo que son ataques por parte de la Guardia Nacional, policías, también que no les está permitiendo poder llegar hasta su destino y poder esperar bajo las diferentes modalidades. También cabe abonar a la información en cuanto al tema de la migración, que sabemos que acá también en Estados Unidos continúa discutiéndose algunos cambios que se podrían dar en cuanto a las solicitudes de asilo, lo que ha generado mucha preocupación para todas las personas. Sabemos que son más de tres millones los que hoy por hoy se encuentran detenidos en las cortes, sumado a esto lo que las personas que están llegando hasta las ciudades fronterizas en búsqueda del tan anhelado sueño americano. Esto podría cambiar rotundamente y es que se ha conocido a través de fuentes que estos cambios podrían ser meramente, Alan y amigos televidentes, que los primeros en llegar van a ser repatriados nuevamente hasta sus países de origen sin ninguna excepción. Lo que ha generado esta preocupación hoy por hoy todavía no se conoce en sí, que es lo que va a decir el gobierno estadounidense, pero es un tema de lo que se ha venido discutiendo y hablando en las últimas horas. Vamos a estar pendientes lo que pueda llegar a generar para los próximos días este tema, que sin duda alguna también está acaparando titulares, no solo acá en los Estados Unidos, sino que también en algunos países donde los migrantes están haciendo este cruce para llegar hasta la frontera sur. Por supuesto, Ernesto, y nosotros también vamos a estar muy atentos a toda la cobertura que tengas respecto de este tema. Ernesto Cornejo en vivo desde Estados Unidos para TN23.